Bueno, vamos directamente a retomar la comunicación con Daniel Coyín hasta el aeropuerto internacional La Aurora, luego del arribo de este pueblo de deportados, 132 guatemaltecos que no lograron alcanzar el sueño americano. Conocemos ahora testimonios con Daniel. Daniel, adelante. Gracias por su sintonía, estimado televidente. Y es que justamente ha arribado el primer vuelo del año procedente de México de deportados y justamente traslada a 132 compatriotas que fueron descubiertos en una bodega el pasado 14 de enero en Tlaxcala, México. Vamos a tratar de conversar con uno de ellos. ¿Cuál fue la experiencia en torno a ser detenido? Caballero, buen día. Bienvenido a Guatemala. Lastimosamente, te quedas en México, en Tlaxcala. Fueron descubiertos más de 700 en esa bodega. ¿Qué es lo que pasó por su mente en ese momento cuando llegan las autoridades mexicanas? Nada, todo calidad de nada. Llegar a Estados Unidos. Sí, ese era nuestro destino, llegar a Estados Unidos. Pero lastimosamente nos quedó la federal y la estatal inmigración de México. Una llamada, según indican, alertó a las autoridades y se pierde ese ritmo para llegar a Estados Unidos. Así dicen, así dicen. Ahorita pues a retornar a tu departamento. Hay departamento, Isabel. ¿Y tratarás nuevamente, mi amigo, de intentarlo? Ya no, ya no. Ahí se quedó el sueño. ¿Cuántos días, hace cuánto habían partido, mi amigo? Hace 15 días. Es una mejora económica para tu familia allá en Isabel. Sí, exactamente. Pero ahorita ya no, ya no se va a intentar más. Ahí se queda nada más. ¿Qué no habla mi amigo? Marcos Emilio. Gracias, muy amable. Y es que es parte de los testimonios que se integran justamente en esta parte en donde pues los compatriotas, como podemos apreciar, cada uno de ellos con algunas pocas cosas, los zapatos desamarrados, eso es por temas de seguridad, eso es lo que se puede apreciar en cada uno de los migrantes que fueron deportados este día. Vamos a tratar de conversar con otro de los compatriotas de los 132 que ha sido deportado este día. A ver, buen día, bienvenido, retornas con vida, otros no lo han hecho, pero se pierde la llegada al sueño americano, mi amigo, siendo detenido en México. Sí, lo detuvieron en México. Nos detuvieron como a las 11 de la mañana, nos tuvieron todos en una bodega, y después nos llevaron y nos detuvieron como un día allá en México, después nos mandaron para acá, sí, nos mandaron para Tapachula, después de México. Sí, después nos mandaron para acá. En Tapachula estuvimos como dos días y una, dos noches, o tres días, o... Fue del... Fue del lunes y martes, dos días, y dos noches estuvimos allá en Tapachula, y después nos mandaron para acá. ¿Retornas con deudas, mi amigo? Deudas no mucho, pero sí debo algo. Claro, y sobre todo lo partes en la esperanza de un 2024, pues alcanzar el sueño americano, pero para la mejora en tu familia. Sí, sí, esa es razón. A eso íbonos, pero lastimosamente que nos cacharon y al mismo tiempo que no pudimos pasar. ¿A qué te dedicabas acá, mi amigo, antes de partir hacia México? Agricultor. Agricultor, bastante escaso el tema del ingreso económico. Sí, así es, así es, y pues por eso que uno busca la manera de seguir adelante, porque ya no queda de otro, ya no hay otra opción. ¿Y vas a tratar de intentarlo nuevamente, mi amigo, luego de haberlo, pues, intentado la primera vez, pero no se logra? Pues de repente, no sabemos todavía, pero de repente. ¿A qué departamento retorna, mi amigo? De departamento de San Marcos. Gracias, mi amigo, y es que es parte de los testimonios hacia San Marcos retorna, y como lo han detallado la mayoría de los que están acá, pues se dedica a la agricultura. Unos, pues, vienen de Izabala, Petén, San Marcos, también de Huehuetenango, Alta Verapaz, Guatemala, entre la diversidad de los migrantes que fueron detenidos el pasado 14 de enero en Tlaxcala, México, fueron detectados dentro de los más de 700 emigrantes que fueron, pues, indicados por autoridades, en este caso de México, en donde este día son retornados a Guatemala. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Collín. Buena información y testimonios que nos compartía Daniel Collín en relación a esta situación de la deportación de 132 guatemaltecos. Algunos ya lo decían, los capturaron algunos en México, los trasladaron inmediatamente para acá. Algunos intentarán realizar de nuevo el viaje de manera irregular, otros, pues, precisamente ya no lo harán. Y esto es parte, pues, también de la deuda que adquirieron al momento de trasladarse de esta manera, porque no es barato, definitivamente es caro, aún trasladándose de manera irregular, y muchas veces, pues, no se les garantiza la llegada, definitivamente. El 90% o más de los que intentan trasladarse de manera irregular a Estados Unidos no lo logran. Y el resto son deportados meses o días después de haber ingresado.